Hola, hola, vamos allá con este tercer y último capítulo del tema actitud mental, aunque esto es un asunto que sobrevolará el resto de las intervenciones a lo largo del tiempo de este canal, casi con seguridad. En el capítulo anterior sobre actitud mental hablábamos sobre qué tipo de persona tengo que ser para conseguir objetivos. Bueno, primero, qué cualidades debo tener para planificar y plantear objetivos. Dimos algunas pistas para desarrollar una correcta actitud mental. Hablamos también sobre las creencias como eje fundamental que condiciona nuestra actitud. Hablamos también de la mente racional y emocional y de los factores que intervienen en la relación de equilibrio entre ambas. Sigamos ahora comentando sobre estos fenómenos. Muchas veces nuestro sistema de creencia nos lleva a mantenernos en una zona de comodidad, aparente seguridad, ya hemos dicho, que puede ser precaria, pero al fin y al cabo de confort porque me protege de enfrentarme a un posible fracaso. Digamos que estas creencias condicionantes, limitantes, actúan como inhibidores, digamos boicoteadores para el emprendimiento, que es de lo que estamos tratando aquí. ¿Qué o quiénes son los boicoteadores que todos llevamos dentro? Pues siguiendo a distintos autores que hablan de este tema y sobre todo bebiendo de algunos conceptos de la programación neurolingüística, podríamos definir los boicoteadores como enemigos internos que han creado patrones de comportamiento. Un conjunto de patrones mentales que se hacen automáticos, permanentes y que generan creencias y suposiciones que son un estorbo, que trabajan contra mí. Por ejemplo, de la misma forma que la emoción de alerta generada por miedo y estrés en nuestros ancestros, para huir con rapidez de los depredadores, allí en la sabana, pues ahora persiste sin necesidad, sin depredadores cercanos, sin depredadores que generen miedo, taquicardia, huida. Entonces está claro que se convierte en un inconveniente, genera condiciones psicofísicas que alteran nuestras relaciones, nuestras reacciones, nuestros comportamientos. Desarrollamos este tipo de, digamos, tóxicos internos desde la infancia. Claro, lo hacemos para sobrevivir a las amenazas que percibimos en la vida, tanto físicas como emocionales. Más tarde, cuando somos adultos, ya no se necesitan, al menos en la misma medida, pero quedan ahí, haciendo parte de nosotros y, como decía, condicionan nuestros comportamientos. A veces las condiciones que albergamos sobre determinado asunto o sobre nosotros mismos son tan fuertes que las abrigamos y alimentamos con cualquier argumento a su favor. Sin embargo, somos reacios a cualquier, a cuestionar cualquier dato en su contra. Los psicólogos le llaman a esto sesgo de confirmación. Sospechamos y mostramos incredulidad a maneras y argumentos diferentes a nuestras creencias. Algunos perfiles de tu personalidad, que pueden jugar en tu contra, pueden contrariar tus planes, tu destino, tus objetivos. ¿Qué puede impedirnos alcanzar nuestras metas? Pues a menudo se trata de limitaciones que nosotros mismos creamos. Es necesario analizar nuestra personalidad para ver qué impide nuestra mejora. De la misma forma que existen creencias de éxito, existen también de fracaso. Estrategias casi de fracaso. Sin darnos cuenta, podemos estar aplicando estas últimas y además de forma repetida. La gente que cae no sé cuántas veces en la misma piedra. La clave está en saber reconocerlas en nosotros mismos. Todo dependerá de nuestras creencias y de nuestros rasgos de personalidad. Por ejemplo, si somos perfeccionistas, excesivamente exigentes con nosotros mismos o con los demás, actuamos como boicoteadores de resultados, incluso bloqueamos la puesta en marcha de acciones. Nunca estamos conformes y eso nos paraliza. Si nuestro perfil nos lleva a la continua actitud de víctima, de queja, de crítico o, peor todavía, de criticón, solo encontramos boicot a las soluciones. Hemos exportado la responsabilidad que es nuestra a otro lugar y ni siquiera nos queda actitud para resolverla. Sin embargo, la persona en quien debes convertirte debe representar la parte más inteligente, equilibrada y creativa de ti. Es la parte de ti que aplica inteligencia racional y emocional y que te permite resolver las tensiones del momento y no ser víctima de las emociones paralizantes. Así pues, podemos hablar de las características que debe reunir el emprendedor para no encontrar demasiadas piedras propias en el camino. Saber observar y estar atento a la realidad social y aprender comportamientos de adaptabilidad. Por eso es muy importante la perseverancia, la tolerancia, creatividad. Saber gestionar los miedos e inseguridades. El emprendedor fisioterapeuta, el sanitario, tiene un conocimiento disciplinar y seguramente especializado. A partir de ahí desarrolla habilidades que le permiten observar, escuchar, analizar, valorar, decidir, hacer. Por tanto, tiene un conocimiento y sabe utilizarlo. Porque ¿cuántos de vosotros tenéis conocimiento y no sabéis utilizarlo? Por miedo, por indecisión, por pensar que vas a fracasar. Saber sobre algo es una cosa y saber aplicarlo, o mejor dicho, atreverse a aplicarlo, es cosa diferente. La persona que tiene estas características de sabiduría suele ser humilde. Lidera y hace sentir, si trabaja con equipo, hace sentir al equipo parte del proyecto. Es protector y empático. Al sentir la gente, al sentir el equipo, que es profesor y empático, pues hace que respeten su criterio. Es confiable y garante de lo que dice o promete. Es leal, si no lo fuera, si no fuera leal, su sistema de alianzas, que es una parte muy importante del éxito de su proyecto personal profesional, se desmoronaría. Así que, después de todo lo comentado, ¿qué características me faltan o debo mejorar para encaminarme hacia el éxito? Pues, analizado mis resultados y observadas mis acciones, mis rutinas, tal vez tenga que cambiar algunas cosas. Estoy donde estoy por mis acciones, por mis rutinas, si quiero alcanzar metas y objetivos, tal vez tenga que cambiar algunas cosas. No podemos reclamar la solución en los demás, la solución siempre está en nosotros. Ahora, si nuestra rutina es elaborar excusas para no cambiar, si nos hemos entrenado en sacar la responsabilidad de nosotros mismos, si no nos damos cuenta de eso y no cambiamos, estamos condenados a fracaso. Hay que comentar que para que una rutina se convierta en hábito, debe ensayarse al menos durante tres o cuatro meses. Entonces, mensaje importante, ¿qué he repetido y lo haré hasta la saciedad? Pues, si no estás alcanzando objetivos, revisa las acciones y forzosamente las tienes que cambiar. Ahora, si estás seguro de realizar las acciones adecuadas y no consigues los objetivos, por favor, no te des más contra la pared, tal vez tengas que cambiar de objetivos. Algunas indicaciones a la hora de plantearnos objetivos. Las metas son fundamentales para conseguir algo, por tanto, debemos crearlas, claro, pero deben tener algunas características. Ahí van. Deben ser objetivas, temporales. Deben depender de ti, deben ser positivas y también un tanto desafiantes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero contemporales? Pues que debemos plantearlas en un corto plazo, en semanas, en un medio plazo, en meses o objetivos a largo plazo, en años. Las de corto plazo, por ejemplo, pues la semana que viene voy a empezar a leer sobre tal tema. Voy a hacer ejercicio, voy a planificar mi formación en distintas áreas que me ayudarán a emprender en mi proyecto clínico, en mi proyecto vital. Deben ser objetivas y concretas. Por ejemplo, el objetivo ser feliz no es un objetivo concreto, es muy genérico. Es difícil crear acciones concretas para objetivos genéricos. Debe ser positiva, lo que yo quiero, no lo que no quiero. Debe ser retadora, debe hacernos salir un poco de esa zona de comodidad. Si planteamos objetivos, sin embargo, si planteamos objetivos menores, en ese caso, los estímulos que se ponen en marcha en nuestro cerebro no serán suficientes como para conseguir logros claros y definidos. Así que, aplicando estos conceptos a mi proyecto clínico, por ejemplo, en lo que se refiere a la captación de pacientes, voy a tener dos pacientes más cada día y voy a hacer tal cosa, tales acciones para eso. Acciones de marketing, de comunicación. Habrá que enfocarse en eso. Los objetivos deben ser, como he dicho, retadores y desafiantes, pero deben tener sentido y ser realistas, o sea, alcanzables. Para terminar con esta intervención, es importante generar un cambio de mirada sobre la realidad. En lugar de mirar hacia los problemas, se trata de mirar hacia las cosas buenas, en dirección de las oportunidades. En lugar de mirar solo lo que no está yendo bien en mi vida, hacerlo hacia lo que sí está funcionando. Cambiar la mirada es fundamental. Porque esto es el primer paso para cambiar los resultados. Fíjate, si ya nacimos reclamando, lo primero que hacemos es llorar, después tenemos hambre, llorar. En fin, quien no llora no mama. Sí, pero cuando somos adultos debemos cambiar de registro y dejar de llorar o quejarnos continuamente. El llorar de ahora no tiene los efectos que tenía cuando éramos un bebé. Y podemos acabar por viciarnos en la queja. Y la vida suele dar más de lo mismo. Si te quejas de la falta de dinero, vas a tener más falta. Si piensas más en problemas de salud, vas a tener peor salud. Ya he comentado, la mente se lo cree todo y es programable. Es programable, ¿verdad? Estamos viendo cómo intentan programárnosla todos los días. Los medios de comunicación, sobre todo. Reclamar es clamar dos veces. ¿Qué es clamar? Es pedir algo. Así que, si reclamamos sobre salud, es clamar, pedir dos veces sobre el término de la queja. Si reclamamos sobre las deudas, ¿cuántas deudas tengo? Es eso lo que estamos pidiendo. Y es lo que nuestro cerebro entiende. Mejor agradece lo bueno que tienes. Así tu cerebro entenderá que te gustan las cosas buenas. Aquello por lo que agradeces. Por tanto, es bueno agradecer. Al practicar la gratitud, estamos estimulando zonas del cerebro que generan segregación de sustancias que dan placer, alegría, amor, afecto. Y nos colocan en una actitud, como hemos dicho antes, creativa, optimista. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.